Mi gente, muchísimas gracias por seguir ahí en sintonía con SOS Hoy. Hoy nos acompañan en los estudios una joven pareja, intérpretes de bachata, originarios de Queens, New York, pero de padres dominicanos. Jóvenes que cantan desde niños y que poseen un talento impresionante y ya se conocen como el dúo sensación de la bachata. Liza y Willie. ¿Cómo están ustedes? Hola, mi amor. Hola, mi vida. Gracias a Dios. Hola, hola, hola. Hola, gracias por tenerlo aquí. Qué gusto, el gusto es para mí o tenerlo aquí con ustedes. Cuéntenme, ¿cómo se inicia el Liza y Willie? Yo sé que ustedes cantan desde muy pequeños, ¿verdad que sí? Sí, bueno, Liza empezó cantando desde los ocho años. Sí, yo empecé desde los ocho años. Mi mamá era mi manager, me pinaba, me maquillaba, me hacía toda mi ropa y de ahí fui adelante con eso. Y entonces, de ahí no conocíme en bachiller en high school, Newtown High School en Elmhurst, Queens. Y en la clase de música fue que yo y Willie nos conocimos. Yo formé un grupo que se llamaba Juventud y quería una voz femenina. Entonces, como conocí a Liza en la clase de guitarra, le pregunté a ella, ¿quieres ser la chica en nuestro grupo? Y ella me dijo, sí, pero tiene que pedirle permiso a mi mamá. ¿Y cogiste tú para allá? Esa misma noche cogí para el salón de su mamá y le dije, hola, ¿cómo estás? Soy Willie y quiero que tú vayas a cantar con nosotros. Yo quiero llevarme a su muchachita por ahí a cantar por las noches. Yo tengo por ahí unas imágenes que quiero ver si ustedes reconocen a una persona que le voy a mostrar, si el director me pasa las imágenes, porque tengo una sorpresita para ustedes, una muchachita que vi por ahí, que encontré y quiero ver si ustedes la conocen. ¿Sabe quién es esa? ¡Oh, my God! Yo que la besaba, me ganaba ya. ¿Dónde has sido? Selena, mira. Oh, mira. Selena. Selena, mira. A ver, ¿y qué es lo que más te gusta de tu carrera? Cantar. Cantar. Bueno, pues yo te deseo mucho éxito, te deseo mucha suerte. Yo sé que vas a llegar. Muy bien. ¿Quién era esa muchachita? Yo. Eso puede ser que eso fue en el programa Sábado Gigante. Oh, my God. Eso me emociona verlo siempre. Bueno, empecé muy buena tempranada. Yo me acuerdo como si fuera ahora. Yo, bueno, vivo en Corona y antes en Corona era una tienda. Yo viví muchos años en Corona. Oh, my God. So, tú sabes, ahí había una tienda que antes se llamaba Juan y Nelson y yo fui a comprar una pista. Y me acuerdo como si fuera ahora Selena, oh, my God, ella siempre ha sido mi ídolo. Y me acuerdo que yo, tú sabes que cuando uno compra pistas vienen con las líricas y yo era fija y día y noche. Y mami, muchacha, paga ese ratio. Y yo, pero espérate que tengo que aprender esta canción. Y fui a cruzar la calle, porque hay un restaurante que le dicen la brisa, hay que cruzar la calle. Y me puse a cantar y eso era fijo, karaoke. Y mami dijo, bueno, la niña tiene talento, vamos a meterla. Y entonces ahí fue que se me presentó. Se llevaron hasta Sábado Gigante. Increíble. ¿Por qué bachata? Ustedes son hijos de dominicanos, pero los dos son criados en Nueva York, nacido y criado en Nueva York. Estábamos hablando de eso ayer, ¿por qué la bachata? ¿Por qué bachata? Bueno, yo creciendo escuchaba mucha música de rap, hip hop, bailadas en inglés, pero no sé, como que la sangre de... Uno tiene sangre dominicano y uno escuchaba siempre bachata y merengue y salsa en las fiestas familiares. Y había un tiempo que yo me acostaba tocando Raulín Rodríguez, Anthony Santos, Lloy Veras, Luis Vargas, y como que me amargaba un poco. Y por Raulín Rodríguez me encantó la bachata, la guitarra. Tú sabes que yo pienso que los hijos de... los niños que se crean con la nostalgia de los padres dominicanos que extrañan su tierra, tienen como esa afición por la música, y tal vez eso explica que la mayoría de los bachateros más exitosos son hijos de dominicanos en el exterior, porque yo imagino a ustedes de chiquitos y viendo a los papás amargarse, ¡ay, Santo Domingo, la bachata! Y eso que yo jugaba béisbol en high school, varsity, y yo llevaba mi guitarra para la práctica, y me decían, ¿qué tú haces? No, que yo tengo una fiebre para tocar bachata. Yo voy a ser bachatera cuando sea grande. Mira, ahí, imagínate. Ustedes son esposos, tienen un niño precioso. Gracias, muchas gracias. Feliz día de la madre dominicana. Feliz día de la madre, sí. También. Y a todas las madres allá, que Dios los bendiga. Nuestro bello país, la República Dominicana. Un beso a todas las madres dominicanas de corazón. Que también yo soy madre a nuestro hijo, que se llama Elijah, que tiene cuatro años, va a cumplir cinco pronto. ¿Cómo manejan ustedes esto de ser padres, de estar en una carrera de música, los fans, las chicas que se le tiran encima a Willy? Oh, my God. Nos mantenemos positivos. Nos mantenemos comunicados. Siempre la comunicación y tener mucha paciencia también, porque eso tiene que ver con mucho. Pero bien comunicado, Willy y yo, le damos gracias a Dios que tenemos el apoyo de nuestro padre, que nos cuida al niño, y el trabajo también nos ayuda mucho, nuestros jefes también, porque entiende que esto es algo, una pasión demasiada, demasiada fuerte que nosotros tenemos. Y tú sabes, es algo que nos mantenemos, gracias a Dios, bien positivos, y los que nos rodean también son bien positivos. Por eso seguimos fuertes. Mírenlo en la casa, ustedes allá. ¡Ay! Dime una cosa, Liza como buena dominicana se ve una mujer fuerte, segura, decidida, y Willy tiene una carita de niño bueno, que mira, ¿quién es que manda en la casa? Los dos, los dos. Para ser sincera, siempre... Lo dijo ella. Los dos, los dos. Gracias a Dios, nosotros no tenemos muchísimo respeto, son 14 años. Él me dice, síguese riendo, síguese riendo. No, pero somos los dos que nos mantenemos bien respetados. No, ellos dicen, oh, Willy calladito, como que es que manda el aza, pero en realidad, en realidad el respeto que tenemos entre nosotros. Con que tú hagas los fichos y laves los platos y el niño, todo está bien, no hay problema. Con las notas, muchachos. Señores, háblenme de este tema que ustedes van a estrenar hoy aquí con nosotros, nuevecitos. Bueno, este tema se llama Perdón, que en realidad es la primera parte de nuestro viejo tema, Culpables, que hemos lanzado hace un par de años. Esto es la noche anterior de Culpables, que es la razón por qué llegamos a esa situación, por qué estamos peleando. En esta canción decimos como que ya realmente el amor como que se fue. Bueno, señores, en vivo, en SOS hoy, Liza and Willy. No sé si culparte o echarme la culpa de lo sucedido, la tenemos los dos. Qué ironía la vida, ayer nos amábamos y hoy no hay amor. Perdón, perdón. Perdón, si el culpable he sido yo. Perdón, te deseo lo mejor. Perdón, pero aquí ya no hay amor. Perdón, o te vas tú, o me voy yo. No hay nada más que hablar, lo tenemos muy claro. Que nuestro barco llegó a su final No sé si las flechas de cupido fallaron But I'll say goodbye But I'll say goodbye Aquí hubo tanto amor Porque se nos escapó ¿Dónde fue que se metió? La culpable fuiste tú Y el culpable he sido yo Culpable fuimos los dos Ay, la fusión ya terminó No pasemos más dolor Perdón Si el culpable he sido yo Perdón Te deseo lo mejor Perdón Pero aquí ya no hay amor Perdón O te vas tú O me voy yo Perdón Si el culpable he sido yo O culpable es O culpable es O culpable es Perdón Te deseo lo mejor El culpable fui yo También Perdón Pero aquí ya no hay amor Perdón 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 O te vas tú O me voy yo Perdón No hay amor Gracias.